El cine tiene un puesto muy importante dentro de la historia de Camboya porque después de la independencia de Francia en 1953, el gobierno especialmente del príncipe Norodón Sihanouk comienza a hacer un montón de producciones cinematográficas que en cierta manera buscaban mostrar a Camboya el mundo por una parte y por otra rescatar la identidad de la cultura camboyana a partir de la tradición. Después de unos 100 años de colonización francesa en la cual los camboyanos son ciertamente humillados porque vienen de una cultura tradicional del antiguo imperio gemer y después también obviamente de ser bastante humillados por el avance y el expansionismo vietnamita y tailandés. Entonces una de las maneras de rescatar esa identidad cultural y de llegar como a buscar una integración cultural pues es el arte y en particular el cine. Por ejemplo el príncipe Norodón Sihanouk es una man de cine, estudia cine y empieza a hacer el mismo producciones en las cuales él explica por ejemplo el significado de los templos. Toda esa producción hace que élite a grandes cinematógrafos por ejemplo muchos cantantes, artistas y productores llegaron al país y entonces en Camboya pues se va haciendo conocer en el mundo por el cine, por la exploración y era un cine obviamente con elementos occidentales, no estábamos ni siquiera hablando de un cine influenciado con elementos orientales sino desde el punto de vista occidental. Todo eso se va al pique con la guerra, especialmente para 1970 cuando tenemos el golpe de estado del general Lonol y después la revolución comunista de los Gémeres Rojos en 1975 que hace una gran persecución contra los intelectuales, los artistas y asesinan a muchos actores, directores y a muchas personas. Hasta 1975 que llega el derrocamiento del régimen de los Gémeres Rojos pero el país se hunde en una guerra civil y en una guerra para la liberación también de Camboya después del mando vietnamita por otra década o sea hasta por ahí 1997 que empiezan ya los pactos de paz y el retiro de las tropas vietnamitas y después la recuperación del país va a tardar otra década más y entonces todo eso va a hacer que se demoren muchas cosas y que se habían perdido un montón de procesos que habían comenzado. Hacia más o menos el año 2009 vamos a empezar a ver un renacimiento de nuevo del cine, es como decía una búsqueda natural del Camboyano a rescatar aquello que se había interrumpido. Entonces también vienen muchas organizaciones internacionales de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de la India, de Tailandia y empiezan también a aportar ese elemento del cine, hacer direcciones, hacer nuevas producciones. Y entonces en ese momento como estamos viviendo la revolución digital a la cual Camboya pasa de un momento de guerra y entra de lleno un poco a la revolución digital a pesar de que hay una brecha digital todavía muy grande, uno de los elementos que va a tomar el país para rescatar esos esos perdidos es precisamente el internet. Entonces se hacen muy importantes las redes sociales, los blogs y el YouTube y se empieza el mismo Vimeo y se empieza a producir un montón de películas. La televisión camboyana empieza a ser también seriados, las telenovelas, las películas muchas veces influenciadas por el mundo, por la tradición camboyana, las películas de magia en donde aparecen espíritus o fantasmas, también el drama de lo que vivieron los ml rojos es representado en la televisión y el cine y todas empiezan a ser parte, a ponerse en el internet, en el YouTube y a distribuirse. Anteriormente pues se distribuía también mucho, uno encontraba en los mercados los CDs por ahí más o menos hasta el 2005 se encontraban CDs, incluso muchos de ellos eran pirateados pero después van a empezar a desaparecer esos CDs y la reproducción entonces de estos videos van a empezar a través precisamente del iPhone, de los laptops o los ordenadores portátiles y es una manera entonces que se va viviendo de un proceso. Obviamente todavía falta mucho apoyo, todavía no hay muchas escuelas de cine, de teatro, de televisión, entonces en cierta manera todavía falta mucha profesionalización, por ejemplo lo que hacemos acá es tratar de despertar ese talento natural que tiene el camboyano pero todavía falta mucho por ejemplo que haya más naturalidad, que haya un perfil profesional, que haya mucha más experiencia y obviamente la ayuda por ejemplo cuando vienen voluntarios o personas del exterior que tienen una profesionalización del cine ayuda mucho porque va contribuyendo. Yo pues pienso que el cine camboyano va a tener un futuro porque es un país que le gusta el arte, en vista de la representación y los medios digitales van a jugar un papel muy importante y mucho más cuando ya la brecha digital camboyana se vaya reduciendo a mano a mano que el país vaya reduciendo su pobreza y su desigualdad social.